hola buenos días bueno hoy mismo después de haber hecho la limpieza de este huyastre que hemos presentado en el vídeo anterior ahora os quería hacer también un vídeo de ese guío de limpieza en el jardín limpiando estoy podando el olivo en un olivo grande bueno grande es decir grande comparado con los bonsais claro es un olivo gordal que tengo pero la cada año me pican las aceitunas las pican mucho las moscas aquí y no puedo aprovechar nunca las aceitunas entonces lo que hago es que le estoy quitando lo estoy dejando como un árbol de jardín bueno y lo he podido y lo estoy podando en forma de bonsai tengo un bonsai grande bonsai muy grande en el jardín y bueno esto es lo que estoy haciendo ahora he limpiado ahí tenemos las ramas que he cortado ya hemos quitado hemos limpiado dos ramas ahora vamos a ver el olivo como está bueno aquí tenemos dos copas hemos dejado ya dos copitas aquí donde las vemos mejor aquí tenemos dos copitas arregladas ya de esto he sacado toda la brosa que hay abajo en el suelo la he sacado de aquí bueno pues mire cómo está el olivo la brotación que tiene el año pasado hice una limpieza marqué las copas también bueno y este año pues fíjate cómo está fíjate cómo está el olivo está muy 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 una brotación muy muy grande y muy espesa y bueno vamos a a intentar hacer aquí un bonsai grande en unas copitas muy bonitas detrás otra copa tiene varias cinco o seis copas tiene siete o más bueno mirar cómo está el olivo bueno a luego luego al final ahora quería mostrar cómo están las las copitas ahora mismo que hemos limpiado y esta redonda tenemos otra no se ve bien con el sol porque nos pega el sol aquí y no lo bueno ahí tenemos otra copita y aquí tenemos lo que es donde ahora tenemos que hacer las otras copas limpiarlo muy bien limpio porque hay mucho mucho que cortar bueno quería presentar esto el trabajito que estoy haciendo hoy después de haber terminado el vídeo anterior y esto quería mostraros a mí como estar el olivo luego al final haremos una haremos otro vídeo pequeñito y yo mostraré el resultado como ha quedado total el olivo entero cuando esté bien arregladito ya que tengo un chirimoyo que me tiene ya negro porque no nos da fruto porque es de semilla grande lo tengo como árbol como árbol de jardín también árbol de sombra y bueno bueno hasta aquí tengo proyectos de proyectos de algarrobo y los proyectos de olivo bueno vamos a a cortar aquí y luego haremos otro cuando ya esté terminado el olivo haremos otro para ver cómo ha quedado hasta luego